hola a todos como estáis bienvenidos otro día más al canal bueno como ya habéis visto en las fotos esas son las manos estas son las manos de mi amiga marie que me la llevé de modelo al curso de carmen casilla y bueno esas son las uñas que le hice en esta manita que estáis viendo pues le hice las uñas en forma coffin y algunas de ellas eran con la técnica baby boomer y en la otra mano pues llevaba uñas en forma redonda uñas almendradas y uñas también estileto eso fue lo que le hice a ella y entonces bueno a los dos o tres días más o menos de terminar el curso pues quedamos para para quitarle estas uñas porque la verdad es que además de que no iban a conjuntadas pues le incomodaban un poco porque eran un poquito largas sobre todo las de la otra mano y la estileto que se la hice larguísima y disfruté un montón haciéndole la uña súper larga y bueno aquí como veis lo que hago es marcar primero un surco con el drill que la verdad es que fui un poco tonta ahora viendo el vídeo me doy cuenta que voy marcando y voy soltando el drill voy cortando voy marcando y la verdad es que se hubiera marcado primero así de golpe todas las uñas y luego ya hubiera cortado más rápido pero bueno el tema es hacer el surco y luego con un corta uñas pues ya donde más o menos hemos hecho el surco pues quitamos ese exceso de largo que quería ella quitarse para luego pues hacer otro diseñito aprovechar que las llevaba bien hechas no llevaba ni crecimiento ni nada porque como os digo habían pasado pues me parece que dos o tres días nada más del curso y ella las quería pues más bien redonditas o semicuadradas no sé yo la vi que quedaron más redonditas y la verdad es que una medida súper cómoda después de ahí lo que hago es que me ayudo bastante con el drill continúo con esta punta con esta fresa que es de grano fino es una punta que no es de seguridad por lo tanto pues yo le tengo bastante respeto pero ya le voy cogiendo pues el tranquillo a esta punta y la verdad es que me gusta mucho para finalizar por ejemplo cuando hago la aplicación del acrílico sella muy bien la zona de cutícula le doy forma a lo que es la uña los laterales la punta aquí pues como veis también la pongo por debajo y afino porque al cortar estas uñas claro estas uñas llevaban el grosor para el largo que habéis visto entonces al cortar la uña pues lo que es la punta pues queda más gruesa de lo normal y entonces lo que hago es pues meter esta punta por debajo y así de esa manera pues puló un poquito más el acrílico y la dejo un poco más finita pues pues por lo mismo para que no se vea una uña muy gruesa el color que lleva es el cover del Bernal Cosmetic que la verdad que fue el que me llevé al curso no lo había usado mucho en casa y me encantó como se usa el color es un colorcito así como avellana no es un cover tirando a rosado es más bien un nude es el que llevo yo también en mis uñas que yo también ya me las había hecho lo mismo que le estoy haciendo a ella me las corté porque en una mano las llevaba todas en coffin super largas la otra mano la llevaba también con diferentes puntas pero bueno quien haya visto el blog del curso pues veréis que fue un curso genial me lo pasé muy bien aprendí aprendí muchísimo aunque hay cosas que como yo digo el que ya más o menos hace uñas pues hay truquillos hay cosas que continúas haciéndolas igual y otras cosas nuevas que pues que aprendí aquel día pues sí que es lo que estoy llevando a cabo después de pulir lo que son las puntas y afinar esas puntas con el drill ya me paso a la lima normal una lima de 180 me parece que es aunque no sale el número son de vernal cosmetics son limas muy sencillitas por un lado son de 100 y por el otro lado de 180 pues bueno con esta lima lo que hago es intento redondear un poquito la punta que ya las quería un poco más redondeadas pero bueno al final vi que quedó así un poco entre semicuadradas diría yo y nada pues es súper sencillo es un vídeo pues bueno que os lo he querido compartir pues si si da el caso que alguien llega que se las quiere cortar pero están todavía bien de relleno que no hace falta relleno ni nada simplemente a lo mejor hacer un cambio de diseño porque a lo mejor una clienta o lo que sea al cabo de dos o tres días pues no se encuentra a gusto con esas uñas largas o lo que sea pues se puede hacer de esta forma después de ahí ya lo que hago es me ayudo de un barrilito de estos de lima es de 180 es grano fino y lo paso por toda por toda la uña para quitarle el gel finalizador que yo le había puesto y después de ahí ya pasaremos a hacer un set pues sencillito a ella le duran más o menos las uñas entre dos o tres semanas la verdad que le duran bastante y ella cada dos o tres semanas se cambia el diseño así que el diseño os lo dejaré para el próximo vídeo para que no se os haga tampoco muy largo y así veis lo que lo que le hice así que el próximo día estaros atentas a ver si os gusta cómo le quedaron al final estas uñitas a mi amiga Marit que le mando un besazo súper súper grande por haberse venido conmigo al curso lo pasamos súper bien y bueno la primera vez que íbamos a un sitio así a una experiencia así pero la verdad es que volvimos súper encantadas y con ganas de repetir la verdad así que nada tanto a ella como a todos vosotros os mando un besazo súper grande y lo que os decía si queréis ver cómo le quedaron las uñitas a mi amiga Marit pues lo comparto en el próximo día así que nada que como siempre os digo si os ha gustado me encantaría que me regalaréis un like compartir por las redes sociales suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo chao chao